Bonito día. ¿Quieres emprender, crear tu negocio de asesorías de seguridad y salud en el trabajo y estás pensando si te asocias con otro colega? Mi sugerencia es que no lo hagas. Es posible que trabajar en asociación sea bien importante, pero cuando el negocio esté claramente establecido y estructurado. Al principio va a ser necesario que tomes decisiones sobre tu aleación. ¿Cuál es tu propósito y tu pasión? Y te digo por experiencia propia, es mucho más difícil poner de acuerdo a dos emprendedores que irte claramente por el sueño que tú deseas perseguir. Así que si hoy puedes tomar la decisión de si emprender solo o acompañado, yo te diría emprende solo. Porque el 80% de los resultados de tu negocio de asesorías dependerá de la energía, de las creencias limitantes o desempoderantes que tengas. Y te será muchísimo más fácil tomar decisiones cuando esa decisión solo depende de ti. Soy Ninfa Vega y te ayudo a crear tu negocio de seguridad y salud en el trabajo, exitoso, rentable y que aporte valor. ¿Quieres que te ayude? ¡Dos días! ¡Dos días!